Doctor Roberto Picosi, ¿cómo le va? Marcelo Palacios, aquí en Radio La Red, ¿cómo está? Marcelo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bien, me llamó mucho la atención escucharlo, porque yo no sabía, porque por ahí a mí, en principio me parecía que un tema demasiado duro, demasiado fuerte, demasiado horripilante, asqueroso, no sé, tremendo, y a veces uno hasta le cuesta dar determinados detalles, porque estamos hablando de un niño de 5 años, que lo peor que ya le pasó es estar muerto, o sea, cuando damos determinados detalles, a veces si no estuviera muerto el niño, este chiquito, uno hasta tendría mayores cuidados, pero cuando pasan este tipo de cosas, para tomar conciencia también, uno no tiene por qué andar escondiendo estos detalles tremendos, que a uno se le eriza la piel. Y yo lo escuchaba a usted dando alguna consideración, y me gustaría si lo pudiera repetir, ¿por qué cree que tardó tanto en llegar a los medios el caso del asesinato de Lucio? Yo creo que por algún motivo se seleccionó otro caso, que era muy llamativo, muy mediano, el caso de los 7 UTAGDI, que matan a Ando Baisos, y esto produjo algo incómodo, que todos los reflectores, absolutamente todos, una concentración. Lo sacamos un segundo, doctor, doctor, lo estoy escuchando mal, ahí lo llamamos por línea, a ver si lo podemos escuchar un poquito mejor, porque si sale por WhatsApp, la verdad que es un balazo, sale bárbaro, pero por ahí si tenemos algún inconveniente de alguna señal o algo, ahí lo estamos llamando por línea, y lo vamos a recuperar, tranquilo, no hay ningún problema. Él ha hablado de que por alguna razón se había instalado el tema de los Raiders. También puede ser, a lo mejor, Fernando Burlando, que sea un abogado con tan fuerte presencia en los medios, ¿no? Y de poco también es bravo, ¿no? Que 8 tipos, 10 tipos, 6 tipos, lo que fueren, asesinan en un tema tan de verano, pero que después trasciende al verano. Pero la verdad que es espeluznante saber algunos detalles de ese nenito, ¿no? Que también era un tema, porque por un lado se dice que la jueza se lo quitó la tenencia a los abuelos, si había un odio de género, si su mamá lesbiana con su pareja odiaban a los hombres, y por eso le hicieron eso a mí no me cabe, ¿no? En la cabeza. Pero son cosas que pasan en esta sociedad, que nos horrorizan, pero que no es que pasa, vamos a decir, uh, pasó en un pueblito alejado de Zambia y esto, no, no, pasa acá. Sí, claro. Bueno, ¿y qué es lo que nos pasa? Doctor, lo recuperamos al doctor Roberto Picosi. ¿Me escucha bien usted? Sí, escucho perfecto. Bien, perfecto. Bueno, me estaba diciendo que a lo mejor hay temas que se instalan más que otros, ¿no? Como el caso del asesinato de los rugbyers a Fernando Baez Sosa, ¿no? Sí. Sin dejar de decir que es un crimen terrible, porque todo asesinato en definitiva es terrible en su resultado, ¿no es cierto? Una vida se acaba antes del tiempo. El caso de Lucio, además de esta vida que se acaba, y se acaba muy temprano, a los cinco años, tiene unos matices horripilantes. Sin embargo, hasta hace pocos días estaba como oculto el caso. Al poner todo, y todo significa el 100% de la atención en uno, diría que por definición, todos los otros casos que había dando vueltas, todos los otros asesinatos que hay en la Argentina, son 2.500 por año, ¿no es un número? Habían quedado ocultos, habían quedado las sombras, porque si toda la luz va a uno, el resto tiene que caer en la oscuridad. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Yo creo que es un tema ideológico, y hablar de rugbyers, clase media, clase media alta, en el imaginario colectivo, no importa si el padre de uno de ellos, Alba Niel, o era millonario, ¿no? Pero era lo que sea en cabeza de turco, yo diría que más, para mí fue el tiempo expiatorio de una sociedad que necesitó, o necesita hoy todavía, lavar la culpa que tiene por los 2.500 asesinatos que hay, de los cuales la mitad quedan impulsos año a año, ¿no? Eso es un dato. Año a año, la mitad de los asesinatos que se cometen en Argentina quedan impulsos, o sea, cada año hay 1.000 o 1.200 asesinos sueltos, lo van agregando. Otro dato es que las cárceles argentinas, en la totalidad, hay 13.000 asesinos. Nada más. Pusemos que por año hay 2.500 asesinatos, así que si quiera hacer la cuenta y tomarse un poquito, algún mínimo esfuerzo, se va a dar cuenta que da un número ridículamente bajo. Vuelvo un poquito por atrás. El chico expiatorio que es pobre Cordero, que en el Antiguo Testamento agarraban, le ponían todas las culpas de la sociedad, y a uno lo mandaban al desierto que se lo comiera el diablo, y al otro lo asuchillaban. Terminado el evento, los que lo habían cargado de culpa quedaban libres, quedaban limpios. Entonces, acá, ¿qué queremos? Cadena perpetua para los justos. Y diremos que es buena la justicia argentina, que es justa, que es severa, mentira. La justicia argentina no es severa ni impulsos. Insisto, la mitad de los asesinatos, año a año, quedan impulsos con eso. Doctor, ¿y cuál sería el componente ideológico en el caso de Lucio? Es un tema más resbaladillo que me está llevando, porque yo creo que a Lucio la condena a muerte se la dieron dos señoras, y pudieron evitarla una multitud, que no hizo absolutamente nada. Yo creo que muchos tuvieron miedo de meterse con dos señoras que tenían un matrimonio bastante atípico, bastante novedoso. Lo normal en los matrimonios es padre y madre. ¿Cuánta gente se anima a decir que son legales, no sé, no lo explico? Dios mío. No nos animamos. Sin embargo, de los rácteos, nosotros hablamos de rácteos, 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 y la corona, los 30.000 rácteos han registrado. Estos otros tienen toda la carga negativa. Ahora, estas otras mujeres, en realidad, no daban para cuidar a un tipo, no tenían trabajo, se venían de mochileras. No sé qué virtud tenían real. Ahí lo estoy perdiendo, doctor, a ver si se mueve un poquito. A ver. Ahí está, ahí lo mejoré. Bueno. Que hay poco que se anima a decir dos lesbianas mataron a un niño. Yo creo que sí. Porque es una realidad. A ver, yo no digo, por favor, que todas las lesbianas maten niños. No, por supuesto. Yo digo, en este caso, ellas lo irán. Ahora, nos cuidamos enormemente de usar esas palabras para no irritarnos de modo bien a quien. Pero por si acaso, no se habla de eso. No se habla de que estaban desocupadas, no se habla de que eran drogadistas, que de una de ellas dice que se dejaba a vender drogas. Si es verdad, bueno, yo no voy a investigarlo porque no estoy en la campa. Pero todos esos datos, si fueran verdad, habría que haberlos tenido en cuenta. ¿No es alguna persona clásica? La mejor manera de criar a un chico. El experimento de estas familias novedosas es muy corto. ¿Cómo sabemos cómo funciona? Si aún con un padre y una madre, cualquiera de nosotros tuvo sus problemas. Con dos madres, con dos padres. Perdón si es una herejía lo que digo, pero... No, no, doctor. Es su opinión y podemos coincidir o disentir en un todo o porcialmente con alguna de sus consideraciones. Doctor, a mí me dio la sensación, otra de las cosas que usted dijo fue que todos hicieron algo hasta un punto. La jueza, los abogados, la familia, los vecinos. Todos hicieron algo como hasta un punto, pero que en otro punto no querían líos. Por supuesto. Todos hicieron estrictamente lo mínimo a lo que estaban obligados. Tal vez algunos de ellos no habían dicho. Pero todos se olvidaban que el chico ese que gritaba, al que le golpeaban y que se oían los ruidos a través de la pared, que llegaba al colegio con un dedo roto, con el vaso en cabezcillo, con una cicatriz en la cara, que llegaba al hospital con quemaduras en la espalda. Todos se olvidaban. Un niño es un ser indefenso. Y como es indefenso, si los padres, que son la primera trinchera, no lo hacen, el resto de la sociedad tiene que hacerlo. Ahora, eso estaba escrito. Eso, alguien podía decirle, usted lo vio y no lo hizo. No, yo no lo vi, yo no vi que tenía la espalda quemada. Y la verdad es que alguien lo vio. Muchos lo vieron. Y todos se corrieron. Se corrió la policía. Y cuando fue, le dijeron, no, acá no le estamos pegando a nadie. Y se fue. Recordemos que hay un momento que hay una denuncia de los vecinos y acude la policía. Y la policía golpea la puerta y le pregunta a la novia de la mamá, de Lucio. A Abigail. Claro, le pregunta, ¿acá está gritando un niño y están pegando a un niño? ¿Qué va a decir? No, 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 acá no se le pega a nadie. Y se fue la policía. O sea, esa es como la función de un vecino, ¿no? De una autoridad policial, ¿no? Claro, Marcelo. Eso es, por ir, la síntesis peor. Hicieron lo que nos daba el protocolo, reglamento o estatuto. Lo que es, recibida la denuncia, nos apersonamos al domicilio denunciado, tocamos el timbre, nos atendió a un femenino de no sé qué edad. Le preguntamos, nos dijo que no. Incidente terminado. No. Es que eso es la obsesión por el protocolo y no por el resultado. El resultado tenía que ser, y ante el riesgo de que ese niño estuviera siendo martirizado, insistieran, consiguieran un orden judicial. Y yo le diría más. Si le están pegando la legítima defensa de un tercero, les habilita a entrar a esa puerta. Claro, después va a encárselo. Porque si resultara que en realidad le estaban pegando, porque el chico no sé o no le estaban pegando, el chico lloraba, por ahí pierden el trabajo. Por ahí lo suspenden. Por ahí les quitan la mitad del sueldo a la totalidad. Entonces dijeron, bueno, por si acaso hicimos lo que había que hacer, sí, nos pueden sancionar. No, porque acá tenemos el acta firmada en la cual el niño no estaba siendo golpeado. Perfecto. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer. El chico está muerto. Lo que siempre tenemos que volver. Lucio fue asesinado y nadie hizo nada para impedirlo. Le mando un abrazo grande.